Hola, hola a todos amigos, amigas, ¿cómo están? Aquí su amigo Coyote, haciendo cumplir la ley de Morphe Y estamos aquí, en un servidor, en el cual vamos a jugar Edward Así que, jeje, vamos de una vez por todas a empezar con este... Esta batalla por el huevo, a ver qué tal nos va Y bien, estamos aquí empezando ya el juego de War, Edward No puedo pronunciar bien Así que, vamos a ver qué tal nos va en esta aventura En esta batalla, para proteger nuestro huevo Bueno, quien no sepa, en realidad esto es muy sencillo Aquí adentro hay un huevo, hay que protegerlo Y al mismo tiempo hay que ir y destruir el huevo del enemigo Para eso hay que ocuparse bien y, pues, hacer lo que estamos haciendo Consiguiendo materiales para poder comprar lo que necesitamos E ir y comenzar la batalla Así que, vamos a esperar un poco Ya se están produciendo más, 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 más Muy bien, 30 con 30 va a ser suficiente Y listo Muy bien Vamos a empezar ¿Por qué voy algo lento? No sé Muy bien, ahora Primero lo primero Una, una queridísima armadura de cuero Porque es lo primero, lo más barato Que podemos comprar Y listo Ahora Ahora Vamos a necesitar Una espada De madera Porque no nos alcanza Comida Comida, comida Para eso Bueno, la comida Es importante Es importantísimo Importantísimo Y, por último Un pico Para destruir El maldito huevo Bien Ahora Nadie ha defendido este huevo Así que Espero que No venga el enemigo a continuación Y nos reviente Aquí ya tenemos al amigo Que hizo ya su parte Y ya puso un puente Con acción contra Los enemigos Aquí en el centro Y Aquí Vamos a quitar esto Porque me impide el paso Y aquí está El enemigo O es el amigo No, es el amigo Si, es el amigo Yo soy el rojo Entonces Pisamos 8 contra 9 Para variar Ah, no sé por qué Pero No me agrada Que hagan esto ahorita Porque necesitamos El centro Núcleo Para poder colectar Materiales Así que no sé por qué Hacen esta tontería Y aquí tenemos Un enemigo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vete, vete Vete, vete Desgraciado Ahí está Maldito Muy bien Vamos a tratar de De defender esto Necesito comer A ver, a ver, a ver Muy bien El huevo enemigo Ha sido destruido Un valiente Ha hecho su trabajo Muy bien por él Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Ahora lo que hay que hacer Es defenderse Ya Ya se Se logró El objetivo Vamos a defender el área Aquí tenemos un amigo Aquí viene alguien Aquí tenemos otro amigo Muy bien A ver, a ver ¿Qué se está gestando a continuación? ¿Qué se está gestando? Muy bien Necesitamos oro también El diamante nos sirve Para equiparnos mejor Pero necesitamos oro Voy a comer un poco más No me voy a jugar Ahorita que he recolectado Mucho material Así que 25 Vamos a ver No vienen Parece que se están recluyendo Ya Ya captaron Que No van a ganar Ok Ok Aja 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 Muy bien Tengo 28 Me 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 parece Así que vamos 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 A pillar un poco de oro También Y regresemos a la base Regresemos a la base A la base Vamos a regresar A ver Vamos a alucinar por aquí Por aquí Y tomamos un poquito de este oro A ver No hay nadie Así que Vámonos Muy bien Aquí El amigo está de vigilante Muy bien Eso es bueno Ahora Vamos a comprar Lo que necesitamos Primero que nada Pues A ver Ahí está Esto Esto Me gasta Muy bien Vamos a necesitar Esto Esto Y esto Creo que es uno de más Para la La espada Con la espada Ya me siento Satisfecho Listo ¿Quieres diamante amigo? Bueno pues Ahora Ya estamos aquí Preparados O sea Preparadísimos Y vámonos Que Ah bueno Tengo oro todavía Así que Vamos a ver Una manzanita de oro No me caería nada mal Y vámonos Vámonos Vamos a comer una Ya de paso Y vamos a pelear Y acabar con todos esos malditos Vamos A eso Vamos Cuando me vean entrar Van a decir Uy Uy Y aunque ahí viene el demonio Vamos a decir A ver A ver Hay enemigos por aquí No Ya solo quedan cinco A ver Vamos Vamos Ahí viene alguien Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Muerto Muy bien Muy bien Vamos 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 Ah ya me vieron Uy ya malditos Bastardos Ya malditos Bastardos Malditos Malditos Ahí está Ahí está A ver Se afinarán un poco más Y Y Y Ya ganamos No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí lo vi A ver A ver Quedan dos A ver ¿Dónde está? Desgraciado ¿Dónde estás? Por aquí lo vi ¿Dónde está? A ver A ver A ver A ver Creo que estás allá arriba Vamos a ver Alguien Ah pero no tengo bloques Podría comprar Pero no quiero jugármela aquí Allí hay alguien Allí hay alguien No El amigo El amigo El amigo pato Me la voy a jugar Vamos a comprar bloques Creo que está allá arriba Muy bien Se está escondiendo Un poquito Desgraciado Muy bien Muy bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maldito A ver Bien hay más compañeros A ver A ver A ver Acá Creo que ya Ya está Muy bien Muere Maldito Muere Ganamos 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 Y gracias Por haberme acompañado En este video No se olviden Suscribirse Y nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Suscribanse Denle like Y adiós Adiós